MUSTANG 2011 Nos han traído un MUSTANG 2011 El GT El cliente nos comenta que sufrió un percance Del lado derecho De la parte frontal Ya se lo han acomodado pero Quedo Con unos testigos prendidos Vamos a encender el vehiculo Para ver cuales son los que quedan encendidos Queda encendido el de la ABS Y el de la traccion tambien Ya hemos metido el escaner Nos ha arrojado unos codigos Estos codigos Nos dice Que la llanta Trasera del lado derecho Esta Perdida la señal O es impausible Entonces vamos a A revisar ese sensor Para ver si el sensor esta en buen estado Y puede hacer el cableado que este mal Voy a hacer una pausa Para irnos a la parte de atras de los sensores Decidi hacer primero otra cosa Vamos a seleccionar los sensores Y vamos a ver si En realidad no esta funcionando Ahí El sensor del lado derecho de atras Vamos a dar una pequeña vuelta Vamos a dar una pequeña vuelta Vamos a dar una pequeña vuelta Vamos a ver si Estamos viendo que se mueven Todo lo menos ese. No se mueve. Ahí estamos viendo que ese sensor no se... No esta en función. Bueno, nos encontramos aquí en el taller. Ya vimos que en el escándalo se está marcando ahí el sensor de la rueda derecha. De la parte de atrás. Una prueba que me gusta hacer es... Voy a desconectar... El sensor. Este. Y tengo ahí unos cables. Voy a mandar esta señal. Se lo voy a mandar al... A la del lado izquierdo. Y si voy a ver si el sensor... Esta en buen estado. Si esta en buen estado. Entonces vamos a... A ir directo a... A las lineas. Al cableado. Voy a hacer la conexión. Y ahorita regreso. Ya hicimos la conexión de este sensor. Lo hemos pasado... A la linea. De la rueda izquierda. Es para ver si el sensor está bien. Ahorita vamos a salir a carretera. Para ver si nos marca ahí. El kilometraje. De la rueda. Quisiera poder levantarlo más. Este vehículo. Pero... Las carreteras de aquí. De Jalisco. Ya vean como están. Estamos aquí. Ahí estamos viendo que el sensor... Si funciona. Ahorita vamos a probar el cableado. Se me ocurrió hacer algo. Este... Probar. A ver si había... Este... A ver si no había continuidad entre los dos cables. Y me encontré con la sorpresa. De que... Hay continuidad. Los dos cables... Están... En continuidad. Están juntos en algún lado. Vamos a probar. Vamos a probar el... Del otro lado. Lado izquierdo. Del lado izquierdo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ahí disculpen. Pero tengo mucha claridad. Aquí en el taller no tengo... Techo. Vean. En este... No hay continuidad. Ahorita... Lo que vamos a hacer es... Ver... Si el problema está... De este lado de atrás. O está allá enfrente. Casi creo que va a ser ahí por donde... Fue el choque. Pero... Más vale... Revisar bien. Bueno, seguimos. Eh... Seguí las líneas... De ese sensor. Quité la moldura de aquí de la parte... Del conductor. Ahí... Corté los cables. Porque ahí... No sé. Ahí se me ocurrió. Entonces... Voy a ver... El problema está... De aquí... Hacia atrás. Ahí... Estos son los que van hacia atrás. Y no hay continuidad entre ellos. Te los voy a poner... Los que van hacia adelante. Entonces... Descartamos... La línea... De aquí... Hacia atrás. Nos vamos a dedicar hacia adelante. Hemos hecho otra apertura aquí. Del lado donde fue... El golpe. Y... Vemos que... El problema... Está... Hacia atrás. La pieza... Ahorita examinando... Me di cuenta... ... Que ahí... Se alcanza a ver... lámina está chueca quiero pensar que el problema está ahí abajo aquí vemos después hacia adelante estos son los que van ya hacia el el módulo del ABS para acá no está entonces vamos a irnos ahí abajo, quitar molduras de abajo para ver ahí creo que iba a estar el problema ya hemos quitado la llanta y la moldura que va aquí arriba ahí se alcanza a ver el golpe le soldaron ahorita vamos a quitar aquí el depósito para revisar ahí a ver si ahí es donde están los cables unidos bueno vamos a pasar a quitar el depósito ahí de los wipers y continuamos hice otra apertura aquí y resulta que el problema efectivamente estaba de aquí aquí de arriba esto es más de cable ahorita van a ver donde estaba el problemita aquí está el problemita vean vamos a juntar los cables ahí mucho batallar pero bueno ya hemos encontrado la falla vamos a acomodar ahí a soldar todas las aperturas que hicimos y continuamos con el video ya acomodamos todo lo que habíamos revisado aquí acá ya pusimos la llanta ya está listo todo aquí vamos a pasar a a revisar ya nos va a marcar acá en el tablero está abierto el switch ahí está encendido se han apagado los testigos ahorita vamos a a dar una vuelta y vamos a ver en el escáner a ver si ya marca la rueda que no no se estaba trabajando tuve que cortar el video porque había mucho bache no me dejaba que se vea bien aquí ya vamos está un poco mejor aquí la carretera vamos a ver a cuánto lo podemos levantar aquí la carretera nos quedó muy bueno aquí no nos van a dejar levantarlo mucho bueno señores espero que les haya gustado el video hasta le vamos a hablar al cliente para decirle que ya quedó un saludo a todos si les gusta el video denle like por favor un saludo a los